¿Qué es el reto de la Alianza General de Pacientes? ¿Qué es el reto de la Alianza General de Pacientes? ¿Qué es el reto de la Alianza General de Pacientes? ¿Qué es el reto de la Alianza General de Pacientes? ¿Qué es el reto de la Alianza General de Pacientes? La estructura es compleja y quizás también todas las transferencias derivadas a las comunidades autónomas lo ponen un poco difícil, pero es una responsabilidad también de los gobiernos el llevarla a cabo. Yo creo que el Ministerio de Sanidad tiene esa obligación de la cohesión y de plantear unos mínimos de actividades y de cosas que se tienen que hacer en materia de salud y que no podemos dejar al libre albedrío de que una comunidad pueda, porque a veces es pueda o no pueda hacer. Yo creo que hay comunidades que han tenido posicionamientos muy buenos, pero también tenemos que ayudar a aquellas que están en una situación de inferioridad. Esa inequidad la hay, pero tenemos que mejorarla y hay que luchar por ella. Sí, yo creo que ha sido la crisis la que ha puesto un poco en juego esa situación de que no podemos llegar a todos, ¿verdad? Los recursos económicos son los que son, quizás no podamos llegar a todos, pero hay que racionalizar, hay que ver en qué hemos invertido y en qué hemos gastado a lo mejor y no deberíamos haber gastado. Habrá que ajustar, habrá que racionalizar e intentar de alguna manera ver qué son las piezas claves y qué tienen que llegar a todos. Pero no tiene sentido que en España un paciente en Extremadura y un paciente en Navarra realmente tengan una situación totalmente distinta en algunos casos. Yo creo que eso no es admisible. Bien, yo creo que aquí hay una parte muy importante y es que toda la situación de hepatitis C no es nueva. Ya hay desde hace casi dos años que venimos hablando de ello, han aparecido los fármacos nuevos y demás y lo que no nos damos cuenta es que también la población ha cambiado. Hablamos cada vez más del paciente informado, del paciente que está realmente, que tiene un buen conocimiento de las cosas, tiene acceso a fuentes de información tremendamente grandes. Y a veces, bueno, pues desde la política y desde la administración, en esa burocracia que tienen, en ese exceso de procedimientos, hace que vaya excesivamente despacio. Y eso cuando está en juego la vida de personas, pues realmente yo creo que sí que los pacientes merecen un esfuerzo. Ahora ya se ha hecho, nada más en el cambio ministerial se lleva a cabo, pues el que esté plan de actuación se lleve a cabo, se organice, ponga en marcha determinadas cosas. Yo creo que tenemos que estar a la altura un poco de la ciudadanía y de los pacientes y los ciudadanos en general.